Estoy en los Alpes suizos, en Fluella Paz, a 2.350 metros de altitud y es que Cupra me ha traído hasta aquí para probar a su ATK 300 caballos. Vamos a ver qué tal va su tracción Ford Drive en este entorno tan hostil. Divertido, va a ser un rato. Y no me equivoco, porque voy a hacer varios ejercicios para ir poco a poco adaptándome a estas condiciones de nieve y hielo y a notar cómo trabajan los neumáticos de invierno. La primera toma de contacto es sencilla. Se trata de probar el control de descensos del Cupra TK para darme cuenta de cómo la electrónica trabaja tan bien, incluso en terrenos tan deslizantes como este. Velocidad controlada, guiado preciso, todo lo hace el coche. Tan solo tengo que llevar el volante, nada de tocar el freno o el acelerador. Fijaos qué fácil es transitar por estas pendientes también para mis compañeros. Siguiente paso. Ahora voy a poder poner un poco de velocidad, tampoco mucho que conste. Se trata de un pequeño tramo nevado bastante estrecho, pero con un muy buen manto blanco que hace que la tracción Ford Drive y los neumáticos trabajen y hagan una dupla bastante eficaz. Nuevamente, las sensaciones al volante son buenas. Mucho grip, buena capacidad de dirección y una respuesta al acelerador más que notable. El coche responde a lo que dices y lo hace de una forma más que correcta. La cosa se empieza a poner divertida y por fin llega uno de los platos fuertes del día, el slalom. Bueno, estamos en la pista de Halding. Es un tramo muy cortito. Un slalom que acaba en un curvón hacia izquierdas. Ya está muy mal porque hay mucho hielo, no tenemos neumáticos con clavos. Entonces vamos a intentar de la mejor manera guiar a este Cupra con sus 300 caballos y vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ponerlo manual y enseguida ya noto que el coche se empieza a ir de los dos ejes. Y ahora hay que ser rápido con los conos y con las manos. Ahí está brillando mucho y eso significa que hay mucho hielo. Pero bueno, oye, seguía bastante bien la tracción Ford Drive. Hace muy bien su trabajo y vamos a por la segunda ronda. La clave de esto está en mirar hacia el punto que quieres ir y sobre todo jugar con las inercias y los pesos del coche. No hace falta meter mucho volante, simplemente jugar, hacer un pequeño baile con el coche de un lado a otro, con la trasera. Y de esa forma consigues encontrar la puerta y pasar entre los conos sin tocarlo. Y el motor, pues imaginaos, tiene una respuesta en esta superficie súper rápida, súper instantánea. Aquí hay mucho hielo, la verdad es que los neumáticos están trabajando al límite. Bueno, qué divertido es, qué divertido es. Bueno, ahora voy a colocar la cámara fuera del coche para que más o menos os hagáis una idea de cómo la trasera va bailando entre los conos y cómo hay que ir buscando con la dirección y con el gas el punto idóneo, el equilibrio, para que no acabemos trompeando. Vamos a por ello. Abandono el slalom y me dirijo a lo mejor del día que es subir un puerto de alta montaña hasta su punto más alto. Nuevo ejercicio, estamos ahora en Front La Paz, es uno de los puertos de montaña de los Alpes suizos, súper bonito, espectacular. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente conducir por un tramo de montaña, está cerrado, son 6 kilómetros. Cupra ha obrado el milagro y ha hecho que aquí, que es un tramo que en invierno no se puede circular porque evidentemente la nieve lo bloquea todo. Bueno, pues como decía, Cupra ha obrado el milagro, ha hecho que se metan aquí unas cuantas máquinas quitanieves y nos han hecho que el camino esté perfectamente practicable. Así que vamos a poder otra vez testar cómo es la tracción Ford Drive desde Cupra Teca, cómo se maneja con estos neumáticos de invierno y vamos a ver cómo se controlan los 300 caballos en un tramo, en una carretera de montaña completamente nevada. Ah, qué divertido es, la verdad. Poder contar con una tracción a las cuatro ruedas con el sistema Ford Drive, pues hace todo una conducción mucho más sencilla, mucho más divertida. Y la verdad, ¿qué más se le puede pedir a un día como hoy? Qué divertido, qué divertido. Como decíamos antes, en el circuito de handling hay que ir jugando con las inercias del coche para que te acompañe y así tener mucha más tracción. Vamos en marchas cortas, segunda, tercera, no hace falta más, la verdad, y bueno, la verdad es que las vistas, no sé si las estáis pudiendo ver, pero son espectaculares. Al final, después de un 1000% de diversión, llegó a lo alto del paso para contemplar estas fabulosas vistas. Ya lo habéis visto, a mí poco más me queda por decir. El Cupra Teca no solo es un coche muy divertido, muy dinámico en asfalto seco, también es un coche súper eficaz en terrenos como este, la nieve de los Alpes suizos. Realmente es un coche que hace valer no solo sus neumáticos de invierno, también su tracción Ford Drive. Y ahora, si me permitís, voy a seguir apulando un poco más el depósito. Y ahora, si me permitís, voy a seguir apulando un poco más.